saludos en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo hacer las hojas sueltas la cadeneta y la bolita de rococó o lo que llamamos anteriormente las motas es bien fácil y sencillo pero puedes hacer belleza imagínate un traje de nena todas las farditas vueltas alrededor bordadas con estas ramitas también la puedes hacer en otros proyectos para tu hogar comencemos con la cadeneta para eso yo estampé o calqué una ramita con unas hojitas para comenzar la cadeneta introducimos la aguja por la esquina donde vamos a empezar puede ser de derecha a izquierda o de izquierda a derecha yo por lo regular empiezo siempre no sé por qué de derecha a izquierda introduzco la aguja de atrás hacia adelante o de abajo hacia arriba hacia adelante de abajo hacia arriba le puedo hacer un nodito le puedo hacer un remate pero yo acostumbro para que quede más limpia que es más bonita por detrás lo que acostumbro es sujetarla con mi dedo por la parte atrás vamos a comenzar la cadeneta introduje la aguja de hacia abajo hacia arriba ahora vuelvo cojo tres hilitos y vuelvo y la saco por donde la entre doy una vuelta hacia la derecha introduzco la aguja como el semicírculo y la introduzco por donde misma mira qué fácil es la introduzco por donde mismo la saqué hago un semicírculo con la aguja con el hilo hago un semicírculo con la aguja con el hilo introduzco la aguja y la saco por donde mismo está el huequito anterior una vez más hago un semicírculo con la aguja con el hilo introduzco la aguja con el hilo introduzco la aguja y la saco por donde mismo está el huequito anterior lo ve, va quedando vuelvo otra vez un semicírculo introduzco la aguja y la saco por donde mismo está el huequito anterior por donde mismo la saqué anteriormente por donde mismo la saqué anteriormente hago un semicírculo introduzco la aguja el hilo, verán que el hilo siempre está debajo de la aguja y la saco por donde mismo este huequito anterior por donde mismo la saqué, vuelvo otra vez, trato de que siempre me quede más o menos del mismo tamaño vuelvo otra vez un semicírculo introduzco la aguja por donde mismo la saqué por donde mismo la saqué y miren que bonita va quedando quedando, si la quieren hacer de otra forma con la cadeneta podemos hacer muchísimas formas pero más adelante yo le explico para que no se vayan a confundir así seguimos hasta finalizar todo el diseño como aquí que se hizo y hasta finalizar el diseño se sigue haciendo la cadeneta ahora le voy a enseñar cómo hacer la hoja suelta recuerden siempre que el hilo no debe ser más de 25 pulgadas de largo yo lo hago mucho más corto porque es más cómodo para hacer las hojas y hacer el bordado ahora vamos a hacer una hojita suelta comenzamos por introducir la aguja siempre de abajo hacia arriba introducimos la aguja siempre de abajo hacia arriba y la introducimos por la parte que queda cerca del pétalo porque después cuando demos la vuelta volvamos a introducir la aguja podemos seguir haciendo las otras hojas con facilidad primero que hice fue introducir la aguja de abajo hacia arriba se le puede hacer un nudito para que no se nos salga movemos la aguja hacia el hilo hacia la izquierda el hilo hacia la izquierda haciendo un semicírculo e introducimos la aguja por donde mismo sacamos el hilo introducimos por donde mismo sacamos el hilo aquí estamos introduciendo la aguja por el mismo sitio que sacamos el hilo y la sacamos por debajo haciendo la forma que tiene la hoja y ya está la hojita formada aquí lo que no podemos hacer es apretar mucho el hilo porque si apretamos mucho el hilo nos va a quedar la forma bonita que tiene que estar suelta como dice la palabra baja suelta lo ven nos va a quedar una hojita suelta con la formita que tiene el estampe entonces introducimos la aguja cerquita donde sacamos el hilo bien cerquita que casi no se note y miren que bonita queda la hoja ahora pasamos la aguja de esta hoja a comenzar la otra vamos a hacer la otra ajita la sacamos por la puntita donde está el estampe sacamos la aguja hacemos el semicírculo con el hilo hacemos el semicírculo con el hilo pasando el hilo dando la vueltita e introducimos la aguja por donde sacamos el hilo estoy acomodando el hilo para que ustedes vean que es el mismo sitio donde sacamos el hilo introducimos el hilo la aguja por donde sacamos el hilo y sacamos el hilo por la otra por el otro extremo vamos a sacar la aguja miren que es fácil vamos acomodando el hilo para que sueltecito para que nos quede con la forma que tiene la hojita ahora para finalizar introducimos la aguja por la punta y rematamos atrás rematamos que se vea bonito o sea dos costuritas en donde mismo está la costura o si no la amarramos más de arriba para que no se vea y se vea el trabajo limpio por detrás ahora les voy a enseñar a hacer lo que las abuelas de nosotros llamaban motitas las motitas ahora en muchos libros yo he visto que le llaman bolitas de rococó con este mismo de esta misma forma nosotros hacíamos antes lo que se llamaba pirulín siempre introducimos la aguja de adentro hacia afuera o sea de atrás hacia adelante introducimos la aguja yo acostumbro a ponerla un poquito inclinada pongo la aguja un poquito inclinada para facilitarme envolver el hilo en la aguja entonces coge el hilo de abajo porque cogí el hilo de abajo no donde está elevada la aguja sino el de abajo y le voy a hacer tres vueltitas en esta ocasión le voy a hacer un poquito más de vuelta para que usted le vea la bolita bien formada una dos tres cuatro 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 vueltitas jalo la aguja jalo la aguja y voy acomodando y voy acomodando el hilo y si ven salió una bolita hicimos una bolita y introducimos la aguja otra vez en el sitio miren que facilito es bien 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 fácil y si tienes alguna duda o algo me me puedes comunicar conmigo a través de mi correo electrónico o si no a través del blog edit blog la canastilla del bebé vuelvo a hacer otra otra bolita vamos a hacer la otra bolita la otra bolita de rococó introducimos la aguja de adentro hacia afuera alamos la aguja la sacamos el hilo no puede ser muy largo porque no nos facilita el trabajo el hilo yo lo hago lo suficientemente corto para que nos facilita el trabajo introducimos la aguja yo siempre la introduzco de forma atravesada de madera porque si se me facilita más hacer envolver el hilo en la aguja vamos a darle las vueltas con el hilo a la aguja una dos tres y cuatro voltitas saco la aguja la acomodo el hilo la acomodo el hilo la acomodo el hilo miren que bonita quedó y así sucesivamente con esa facilidad y con esto puedes hacer belleza puedes adornar tus trajes las blusitas pañitos de mesa pero como lo mío es la ropita del bebé enseñarle a hacer ropita de bebé pues se puede adornar la ropita del bebé y queda bien bien bonita ya tenemos la propita así que en el próximo video voy a tratar de enseñarle a hacer otros bordados clásicos los que hacían nuestras abuelas que me enseñaron a mí poco a poco esto va pasando de generación en generación es una tradición y estoy haciéndolo porque no quiero que se pierda la tradición así espero que les guste hasta el próximo video pueden comunicarse conmigo a través de mi correo electrónico rhd1936 arroba yahoo.com o si no visitar mi blog que está explicado paso a paso también como bordar bien bien sencillito al pasado espero que les haya gustado gracias 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 gracias